Episodio 1. Individualismo contra progresismo. Henry Adams, descendiente directo de dos presidentes, fue uno de los primeros defensores de lo que se conoció como progresismo. A finales del siglo XIX, el progresismo se estaba apoderando de la élite estadounidense, que esperaba perfeccionar la sociedad diseñando políticas sociales que transformaran a las personas en ciudadanos obedientes e ideales. Adams creía que el espíritu individualista de Estados Unidos se interponía en el camino de esta visión, y declaró que, según lo explicó Adams, los individualistas buscaban limitar estrictamente los poderes del Estado, mientras que los progresistas, siguiendo el principio socialista, fusionarían la personalidad del individuo con la del Estado. ¿Pero qué significaba esto? En primer lugar, significó considerar a la sociedad, más que al individuo, como la unidad básica de la organización social. Los progresistas creían que el orden social debía ser impuesto de manera uniforme, por un gobierno coercitivo, y que la sociedad, un concepto ambiguo, formaba el Estado. Entonces el Estado se establecería como una burocracia administrativa. En segundo lugar, significó delegar el poder de toma de decisiones, en manos de burócratas designados por el gobierno. Estos nombramientos fueron promocionados como expertos, que poseían la sabiduría necesaria para determinar qué era lo mejor para el pueblo estadounidense en su totalidad. Esencialmente, los progresistas sostenían que las políticas debían priorizar las necesidades de la sociedad sobre los derechos de los individuos, a quienes consideraban demasiado, ignorantes y egoístas para tomar sus propias decisiones. Escribiendo 60 años después de Henry Adams, el economista Friedrich Hayek defendió el individualismo contra el ataque progresista. Sostenía que se podía lograr mejor mediante la colaboración voluntaria. Creía que el orden social surgía espontáneamente cuando los individuos interactuaban entre sí, formando familias y comunidades. Para Hayek, la diferencia esencial entre las filosofías individualista y progresista radicaba en cómo afectaban el proceso de toma de decisiones, lo que para él se reducía a cuestiones de incentivos, conocimiento y responsabilidad. En otras palabras, ¿quién tiene en mente los intereses de su familia? ¿Quién comprende mejor sus necesidades y limitaciones únicas? ¿Y quién paga por las decisiones que toma la gente? La filosofía progresista sostiene que el Estado es responsable de hacer lo mejor para la sociedad en su totalidad. Opina que la toma de decisiones debe estar centralizada porque sólo los burócratas expertos tienen la experiencia necesaria para saber qué es realmente mayor. Los costos de mantenimiento de la sociedad y su infraestructura deben ser compartidos por todos. Piensa en la construcción y el mantenimiento de carreteras, la construcción de puentes, las redes eléctricas. Todo lo que beneficia a la sociedad en general debería ser sufragado por todos. La filosofía individualista, por el contrario, reconoce que te preocupas más por el bienestar de tu familia y tienes más conocimiento sobre tus circunstancias particulares que los expertos de Washington. Los costos de cada una de las decisiones que afectan a la sociedad deben ser privatizados y tú debes ser responsable de tus propias decisiones, no de las tomadas por personas distantes.